¡Presto hermanos, ya viene la cruz, ella os exhorta arropada en sol! Si en Cristo y en Cristo o M, Argentina de luz será el mañana y será por el mundo y para el mundo. En hora de oscuridad cantará en voz alta fraternidad. Y este es su mensaje para los otros y para el mundo. ¿Qué tal? En este video seguiremos con el tema del Mesías del primero y del postrer Cristo de los dos. Como bien habla en la psicografía Benjamín y nos da un interrogante con el anónimo ser que se hallea tocando la campana de voces. Ese ser que trae dos sobres. ¿Qué serán los sobres? ¿Y por qué dos sobres? Soy Rubén de Mirjian. Muchas gracias. La nueva fe, cruz orlada en amor. Muy bien, vamos a empezar a analizar lo que vemos. Muy bien, en el círculo vemos campanas. Si nos fijamos bien, son campanas. Tenemos que entender algo muy importante que Parravicini hizo esta psicografía, más o menos 10 o 15, entre cruz orlada y cruzados. 10 o 15. Y son todas del año 72 y algunas del 71. Y esto nos quiere decir que hay una historia bien ilvanada en sus dibujos que nos cuenta algo muy importante. Que nos quiere decir algo muy importante porque es un trabajo bastante largo el que Parravicini le dedica a la legión de cruzados y la cruz orlada en amor. Un trabajo que se conforma con dibujos correlativos son como dos campanas. Con las campanas se llama la reunión, se llama la unión a despertar generalmente la iglesia. El sonido del campanar hacía despertar a la gente para la reunión, para comunicar algo importante. Y vemos campanas en esta historia de psicografía del año 1972 y vemos la cruz orlada, que es una nueva cruz. Y si es una nueva cruz, es porque había otra cruz o un significado nuevo a la cruz. Son dos cruces. El número dos es algo que aparece en este tema que Parravicini nos entrega. Así como hay un Cristo y un postre del Cristo, un número uno, un número dos, que son lo mismo, el mismo espíritu. El espíritu que nace nuevamente con el advenimiento de la cruz orlada. Recordemos que or significa luz, sol. El anónimo ser que se allega, teniendo la campana de voces, dirá, traigo al mundo la linterna de la redención. Porque las voces dirán a los cuatro vientos la verdad del agua, la verdad de la cruz. Más traigo dos sobres, que son, mas no dicen aún, dirán en el día del grito. Bueno, vemos que la campana es la forma de hacernos despertar. ¿Para qué? Para darnos una noticia, para hacernos reunir, para despertarnos ante una comunicación que nos quieren dar, que serían los sobres. Más, no dicen aún, dirán en el día del grito. Más, aún no creen en Cristo. ¿Quiénes serán? Los que aún no se convirtieron, no sólo el pueblo de Israel, pero dirán en el día del grito. El grito, el grito puede ser el día de los últimos tiempos. Y en ese día dirán, y en ese día se convertirán, porque verán la nueva cruz, la nueva fe. Muy bien, esos dos sobres pueden ser el Cristo, el postre del Cristo, que trae en el agua, porque si no es por el agua no has nacido nuevamente para el Señor. Y la cruz, la nueva cruz, que será la nueva fe. Con estos dos sobres, que aún no dicen nada para muchos, que no se han convertido, lo dirán en el mañana, a través del agua, a través de la cruz, a través de creer en el Cristo y en el postre del Cristo. Y ahí verán, y ahí se despertarán, gracias a la campana, que a cuatro vientos nos dice la verdad del agua y la verdad de la cruz. Amor, campana, círculo de Dios, vemos en esta psicografía. La nueva fe dirá, ha nacido una cruz, ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, porque ella tendrá el círculo de Dios y corazón amor. Lo mismo, la campana que despierta, que trae la nueva fe, que ha nacido en una cruz. Muy importante la siguiente psicografía, dado que es un par de años antes de que Benjamín Solari para el fin empezara a narrarnos la historia de la legión de los cruzados y de la cruz orlada, data del tiempo del 71, 72, y esta es del 67, y nos dice, a dónde va el mundo, a dónde va el hombre, la iglesia de Cristo se apresta ya a la nueva regencia en llegar, será el otoño romano el tiempo en que el nuevo tiempo hable, será porque la joven iglesia comenzó, comenzó, y mira lo que dice el joven, la campana sacra anunciará lo inesperado, y lo inesperado será. Y vemos nuevamente la campana, pero esto es una campana sacra, una campana antigua, una campana de los primeros cristianos, sagrada, y además del momento en que vive el mundo y el hombre, porque no se sabe a dónde va, la iglesia nos dice acá de Cristo, o sea, presta ya a una nueva regencia que está llegando, y esa nueva regencia que está llegando es la de nuestro Señor, pues cuando venga, ocupará el trono en la tierra, el trono romano, podríamos decir, no habrá nadie que se le oponga, salvo aquellos que quieran terminar con él, por obvios motivos de negocios, será la joven iglesia, que comenzó y dirá lo que dice el joven, lo que dice el joven, porque la campana sacra está anunciando lo que nadie espera, lo inesperado, y eso que es inesperado será. que ha nacido en una cruz de bizancio circular, más no lo será, porque todavía no la ven, no se convirtieron, pero ella tendrá el círculo, el círculo de Dios, y tiene amor para el mundo, y ese día se convertirán. Al mundo el mar llegará bravío indómito, mas llegará con su bondad de Dios, llegará con su oleaje cantarino, ya sin furor, y dirá agua, pasará en la paz de la tierra prendida, y ensangrentada, agua, agua, será en el nuevo hombre que nació y vio, que nacerá y verá, del hombre que del agua viene, y del hombre que en las aguas hablará, viene Cristo, viene el agua redentora, viene la cruz orlada, viene la luz, paz. ¡Gracias!